Regresamos a Noticieros Cable R.B. y el día de hoy en el estudio del cable tenemos a un invitado muy especial tenemos a Alfredo Quintero, Alfredo bienvenido, organizador de Car Show 2022 Hola muchísimas gracias, gracias por la invitación aquí al noticiero y pues aprovechar para felicitar a todos los medios de comunicación hoy en su día, verdad es bien importante hacerles ese agradecimiento por todo el esfuerzo y el trabajo que hacen por mantenernos informados Ay, muchísimas gracias Les mando un saludo a todos los compañeros amigos de los medios Claro, muchísimas gracias Alfredo Oye, pues platícanos acerca de este gran evento que ya se acerca, no es la primera vez que tenemos esta edición pero platícanos de dónde surge la idea y cuál es el objetivo de la misma Sí, mira, pues esta es nuestra tercera edición Llevábamos el conteo como Classic Car Show 1, 2 pero pues se atravesó pandemia, 2021 pues también como que no estaba abierto para eventos masivos y decidimos ahorita pues irnos con el año, verdad pero sí es nuestra tercera edición, la última en 2019 y pues esta idea surge a raíz de una inquietud, verdad, del gusto por los vehículos propia y del amor o del gusto también de la tierra de aquí de Ciudad Fernández somos vecinos aquí de Río Verde y pues imagínate, ya que pude conjugar eso, mi gusto por los carros y el gusto por la... porque vengan a conocer aquí el municipio, pues surgió esta idea en 2018 como una prueba piloto, llegaron 100 vehículos o sea, con un evento que se planeó 3 semanas antes llenamos la plaza del refugio completamente de coches antiguos y pues bueno, ya llega un poquito más de organización el 2019 ahí ya en otro lugar más grande, más amplio que es el mismo ahorita te voy a decir de qué lugar se trata y pues decidimos invitar a un personaje que nuevamente nos va a acompañar que es el señor Martín Baca, no sé si has visto el programa Mexicánicos por ahí tu papá o alguien, son muy fanáticos de ese programa ese programa se transmite por Discovery Channel va en su octava temporada ya el señor sigue grabando, no para de grabar y está en el gusto de los mexicanos y de los pasafronteras se pasa en más países y es de los programas mexicanos más vistos en toda Latinoamérica Claro, oye y está súper padre que tengas o sea, que gracias a este sueño que surgió y ahora algo tan establecido ya tiene pues al alcance de todos los reverdenses y fernandenses esta edición tan padre, ¿no? o sea, cimientas esa pasión sobre todo en los niños Sí, mira, ahí es donde me da mucha alegría ver pues este señor pasa los 60 años y niños de 5, 6 años saben quién es el señor están ya queriendo boletos están muy emocionados despertamos nostalgia por ejemplo, los coches viejitos o antiguos pues muchos de las personas coleccionistas de aquí pues fue de su abuelo, de su padre fue el primer carro que salió con la novia no sé, todo carro tiene su historia y pues todos alguna vez decidimos o queremos pues darle un acomodadito, una pintada y hay muchas personas que tenemos esos coches y que no podemos sacarlos de la calle por miedo que se nos raspen por miedo que no funcione bien pues son carros ya muy viejitos son fierros de hasta 50, 60 años hay carros aquí en Río Verde pues o sea, es así lo traigan bien pintadito y todo pero pues siempre estamos propensos a una falla mecánica ¿Cuáles son los retos más grandes que has cruzado para poder llegar a este momento ya en la tercera edición? Pues primero la pandemia en 2020 ya teníamos fecha teníamos ya los invitados y pues creíamos que no era algo tan duradero y pues bueno, ese fue el primer reto el segundo, pues lograr una sinergia con todo con los gobiernos municipales tanto de Río Verde, Ciudad Fernández con los medios de comunicación que te digo que nos hacen favor de difundir de verlo como un bien para aquí porque todo esto deja una derrama económica aunque sea un día o dos vienen gente de otros estados coleccionistas, igual gente que viene al evento a disfrutar de los coches y todo pues deja una derrama aquí para los municipios que estamos conurbados Por supuesto ¿Quiénes pueden asistir al evento? Pues mira, toda la familia en general desde los más pequeños hasta las personas adultas el costo del boleto, te lo comento son 70 pesos o sea, es básicamente una cuota de recuperación si a partir de los 6 años los pequeñines pagan y va a ser un evento donde van a poder ver cientos de vehículos de la mayoría de los años 30, 40, 50, 60, hasta los 2000 vehículos también con audio completamente llenos de audio que están especialmente para eso solo les dejan casi el asiento del chofer y pues bueno y ahorita también vamos a estrenarnos con una área que es muy icónica que es de los Volkswagen, de los bochos hay personas muy afasionadas a los bochos y este año pues nos estrenamos con esa zona especial para bochos no vamos a estar revueltos el evento es en la unidad deportiva del refugio en frente a los terrenos de la feria es un lugar acondicionado con pues sombras baños, áreas infantiles y completamente en césped entonces si les garantizamos un día del padre muy familiar vamos a tener música invitados especiales aparte del señor Martín Baca viene Mauricio Hernández él hace unos años tenía un programa en TV Azteca que se llamaba Tuneame la Nave ah claro muy famosa muy famosa en Estados Unidos se llamaba Enchúlame la Máquina en México lo bajó TV Azteca como Tuneame la Nave pero era básicamente lo mismo viene el señor Mauricio Hernández viene de Matamoros, Tamaulipas una aerografista él por ejemplo en vivo va va a pintarnos un cofre o algo le vamos a dar una imagen este y en vivo lo va a hacer para el gusto del público vienen unas edecanes de Guadalajara que andan en los mejores eventos de automóviles del país y pues bueno tenemos un grupo de cumbia un grupo de música retro de 70s, 80s, 60s tenemos unos chavos aquí de Río Verde con el freestyle ya sabes que está muy de moda ahorita el freestyle están unos chavos aquí de talento local que nos van a dar le vamos a dar un espacio para que tengan para que se den a conocer DJs también locales por aquí varios DJs se han acercado tenemos otra DJ también de Guadalajara y pues bueno les garantizamos que de 10 de la mañana a 6 de la tarde que finalizará con un recorrido por las principales calles del refugio les garantizamos un día del padre pues que no se pueden que no van a olvidarlo wow oye suena si pues mira el día del padre pues uno siempre como que no tenemos un día este fijo claro imagínate entonces es el tercer domingo de junio ajá este si quieres ir a comer pues siempre vas que está lleno o algo entonces bueno vamos a hacer algo diferente vamos a tener comida típica los elotes las tortas todo lo que comemos aquí para que la gente que viene de fuera pues lo deguste y pues este tendremos también este más invitados de aquí y hasta caracterizaciones ¿no? si mira ahorita comentaba vamos a tener un concurso de pin-ups se llama esa onda se llama pin-ups ellas se caracterizan de acuerdo a la época que más les convenga hay muchas seguidoras ahorita de los cincuenta sesentas setentas y pues bueno vamos a un jurado de San Luis viene este y pues va van a elegir a las mejores caracterizaciones y va a haber premiación para ellas para que quien guste este pues se lleve su atuendo igual las chiquitinas sabemos por ahí hay series de ahorita que se van este dando a los años cincuenta por ahí vienen series y pues bueno esta es la oportunidad va a haber coches pues de todas las épocas fotografías no sé si te comenté viene del señor Martín Baca trae su limusina avión esa limusina mide más de 25 metros es un avión prácticamente convertido en ruedas va a estar para el gusto del público que se tome la foto un dragster el dragster es un vehículo de carreras de cuarto de milla ese cuenta en segundos el cuarto de milla pero lo lo interesante de este coche es que se propulsiona con una turbina de avión haz de cuenta que se va a encender la turbina va a encender un flamazo y solo se va va a encender para demostración no pues no tenemos lugar y pues bueno este más cosas que queremos que pues que la gente de aquí de Río Verde y Ciudad Fernández este vaya a conocer que vea que el costo pues son 70 pesos creemos que no lastima tanto el bolsillo que sea una oportunidad para convivir en familia de una manera sana este de una manera diferente y pues bueno es un evento que tenía tres años descansando y decidimos ahorita despertarlo con todo esto que te estoy contando por supuesto y no se me hace muy interesante porque generalmente siempre en el día del padre decimos pues vamos a comer pues vamos a y después que hacemos no pues nada o sea entonces ya tenemos un lugar a donde asistir donde nos garantizan cultura diversión ambiente familiar concursos y pues que más hacerlo o sea yo me imagino que cada día del padre es tan increíble decir a mí llévame a car wash a mí llévame a car wash perdón pues es la idea la idea es posicionar el evento te soy también honesto ya se está posicionando como de dentro de los eventos de automóviles clásicos como de los más sonados en el país te puedo decir la presencia de este señor nos garantiza una cantidad de personas es muy famoso lo siguen muchas personas y pues bueno vienen también a exponernos también para el gusto de los pequeñines vienen personas coleccionistas de Hot Wheels los cochecitos hay personas muy apasionadas a eso y pues ya nos están confirmando ahorita que van a venir personas expositores carritos no sé un carrito así vale miles de pesos entonces hay gustos digo hay espacio para todos los gustos va a haber una exhibición también de de lo que es productos típicos aquí de Ciudad Fernández aquí el gobierno municipal junto a Turismo vamos a hacer un espacio para que la gente de aquí del municipio pues tenga algo que ofrecerle también a a los visitantes y pues pues más cosas que no te puedo decir que son sorpresas pero pues ya estamos a menos de 15 días domingo 19 de junio 10 de la mañana unidad deportiva del refugio y pues los boletos 70 pesos por ahí tenemos este puntos de venta previos aquí en Río Verde en Ciudad Fernández por quien guste ya irse prevenido con su boletito para que tenga el pase directo pues ahí estamos ahí y platícanos acerca de los patrocinios del evento mira los patrocinios del evento quiero agradecerle a todos los patrocinadores ahorita te voy a enseñar el cartel o lo estarán viendo tengo este empresas este rioverdenses fernandenses incluso hasta paisanos que nos mandaron por ahí este apoyo de Ciudad Valle de San Luis Potosí y pues mira ya no la verdad el cartel ya no nos permitía un poquito más pero la este decidimos hicimos una actividad con ellos el día 20 de mayo 18 de mayo los invitamos a conocer el taller del señor Martín Baca y pues fuimos 40 personas aquí de de Río Verde de Ciudad Fernández y San Luis Potosí fuimos le llegamos al señor nos atendió nos dio un tour por por el taller nos paseamos en mira ahí están las fotos nos paseamos en la limusina ya anduvimos en Guadalajara pues llenamos la limusina que era de 40 personas mira ahí están estas personas que nos acompañan el señor Nicolás Amarrón de Cerritos esa es la limusina esa es la limusina esa es la limusina va a llegar rodando desde Guadalajara entonces allá anduvimos dando la vuelta mira ese es el taller pues más ahí me y mira pues el señor nos atendió re bien ahí nos dejó tomarte las fotos que quisiéramos y pues bueno es una experiencia muy bonita y que los patrocinadores quien quien pudo verdad porque muchos tienen trabajo y otras ocupaciones la disfrutamos y creemos que vamos a hacerlo nuevamente terminando el evento ahorita ya no nos permite por el tiempo que nos consume pero a lo mejor hasta el público en general vamos a invitar quien guste ir a conocer este taller vamos a darle vamos a abrirle la puerta vamos para que vaya oye pues que padre que grata experiencia hasta para los patrocinadores les toca no está muy padre no encontramos la manera de agradecer pues es apoyo y platicamos con el señor Martín todos queremos ser patrocinadores ahora me da a veces pena me dicen oye que se necesita para ser patrocinador y oye pues ya muchas actividades ya las vemos cerrando terminamos este fin de semana con un desfile de patrocinadores y algunos vehículos que nos hacen favor de acompañar por Río Verde Ciudad Fernández y el refugio vamos a dar una pequeña vuelta vamos a hacer ruido que la gente se entere que el próximo domingo 19 va a ser el evento entonces pues si nos ven en la calle pues que nos saluden ¿verdad? ¿tienes redes sociales? Sí, mira el Classic Car Show Classic con doble S este Car Show el refugio ahí estamos poniendo todo lo que va a haber en el evento coches que ya nos están confirmando clubes que nos están confirmando y diferentes dinámicas que estamos manejando entonces para que por ahí nos den un like nos sigan y pues nos ayudan a compartir no cuesta mucho compartir pero ayuda muchísimo Así es esa es justamente la forma de apoyar si por cualquier razón no puedes ir al evento métete a todas las redes sociales comparte todas las actividades que estén haciendo y bueno que mejor los esperamos ahí ese día ¿no? Sí, pues bueno los están invitadísimos seguramente los voy a ver ahí entonces que se lleven yo les digo el celular bien lleno libre de memoria porque va a haber mucha fotografía que tomase con los coches por ahí este otro de los patrocinadores va a llevar esa cámara de 360 grados muy bien la vamos a poner ahí en el centro de los coches pues para que tengan una imagen privilegiada ¿verdad? Claro entonces pues bueno va a haber muchas actividades en cuanto a los lineamientos de las medidas sanitarias ahí sí es bien importante este pues uso de cubrebocas este vamos a tener ahí para las personas que siempre se nos olvida que son personas que vamos a tener a un precio accesible ¿verdad? Ah, perfecto para que pues sí dentro del evento tengan siempre el cubrebocas nos piden las autoridades sanitarias es eso vamos a tener el filtro sanitario y pues bueno decirles que es un lugar al aire libre no es encerrado entonces no corremos ningún riesgo pero pues sí hay que irnos prevenidos así es siempre continuar con las medidas y cuidándonos sobre todo pues Alfredo muchísimas gracias por este espacio no, muchísimas gracias a ustedes que me hacen favor a tu noticiero desde un principio que hicimos la presentación del evento le hicimos un llamado nos pues nos están compartiendo con esta entrevista y pues bueno agradecerle a todo el equipo de trabajo a los patrocinadores a mi familia a mi esposa a mi madre que pues todo este tiempo que no he estado en las labores pues nos están cubriendo ¿verdad? echando el hombro entonces vamos a a terminar ya este proyecto esperemos que bien y que la gente de aquí de la zona media sea la que pues resulte este ganadora con este tipo de eventos así es vamos a dar por última vez lugar, fecha y hora para decir los esperamos domingo 19 de junio unidad deportiva del refugio 10 de la mañana para las personas este que vayan a a a ver 8 de la mañana para quien quiera llevar un vehículo a exhibición de acuerdo de cualquier modelo cualquier marca cualquier todo cualquier vehículo este motorizado es puede accesar entonces si tenemos un reglamento bien importante para que para cubrir a las personas van a llegar estacionar su vehículo y no lo van a prender hasta que se termine por seguridad para las las personas pero las personas saben como son esos eventos llegan y a disfrutarlo entonces ahí los esperamos a festejar el día del padre con nosotros al Classic Car Show del Refugio 2022 así es los esperamos este día y recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Classic Car Show 2022 usen el hashtag suban sus fotos etiqueten y hay que hacer el mayor ruido posible muchísimas gracias muchísimas gracias 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 y bien pues nada como pagarles todo este apoyo gracias j eastern